Dale, 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 no pierdas el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste un tiempo, ¡se acabó! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo, ¡se acabó! ¡Ay, muy fuerte! ¡Bravo! ¡Luis, Luis! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo, ¡se acabó! ¡Bravo! ¡Ahora qué es tú! ¡A mí! ¡Ago su piso! Dale, 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 no pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo, ¡se acabó! ¡José Luis! ¡Mijito! ¡Ay, mal! ¡Aidan, falta, Aidan! ¡Falta, Aidan! ¡Falta, Aidan! ¡Falta, Aidan! ¡Toma! ¡Hasta un ladito, mi cielo, por favor! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo, ¡se acabó! ¡Bravo! 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 ¡Ven acá, Aidan! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya te lo digo! ¡Soy muy fuerte! Creo que ya está, ya me, miñita. ¡Ya! ¡Quítese, quítese! ¡Vá! ¡Quítese, quítese! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Ya le diste uno, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Ah! 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 ¡No es! Lupita, Lupita, ¿qué tal es esto, no? Así regado, 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 regado. Regado, regado a todos. Regado a todos. A puños, regado a todos. ¡Aquí a todos los pap Galalos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hacía! ¡ bricks! ¡Toma, a dos para nosotros! ¡Ah! ¡No, a Esa Lupita! ¡No! ¡No hago yo para este Baby! ¡BOWOR tightly aome la 78! ¡No, no, no! ¡No voy a mi lado! ¡No te quiero hacer. No, no me manejo, no voy a hacer. ¡No, no, no me pces, todas las piñasas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esto soy poti! ¡Muy bien! ¡Párale! ¡No!